La vida de Santa Cruz aquí es tranquila, la gente es trabajadora y muy amada. Los habitantes se dedican aquí a la minería, parte a la agricultura, a la ganadería. El internet hubo acá como una convocatoria. De la inscripción vinieron a hacer la selección acá en el municipio y lo colocaron. He trabajado liderando comunidad. Hubo una convocatoria de madres comunitarias, salía elegida, desde ahí empecé a trabajar. Bueno, con el internet aprendí muchas cosas. O sea, igual diariamente me estoy capacitando para colocar en práctica con mis usuarios. O sea, en parte como pautas de crianza, estimulación temprana, también en parte de manejo de alimentos. Pues mi meta es seguir estudiando, ¿no? O sea, igual actualmente estoy haciendo un técnico en informática y administración de empresas. Pero pues es lograr entrar a la universidad. Entonces el internet sí nos ha servido. Me ha servido de mucho para poderme capacitar más que todo y ponerlo en práctica con mis usuarios. ¡Suscríbete al canal!